Nos venimos hasta la playa, nos venimos a la Calavera, una de las playas del Poloño. Muy concurrida. Qué cantidad de gurises, ¿no? Ah, bueno, hablando de gurises. ¿Cómo está, patrón? Familia completa, ¿no? Sí, todo, todo de Paysandú. Ah, todo Sanducero. Todo Sanducero. Sanducero de Paysandú del Cabo Polón. Muy bien, voy a charlar acá con mi amigo, el Careca. ¿Cómo anda? ¿Y usted? ¿Cómo anda, patrón? ¿Todo bien? Impecable, impecable. Me alegro muchísimo. No sé por qué, pero me parece que es el alma del equipo usted. ¿Yo te parece? No, no, no. ¿No? ¿Apodo? Somos todos. El mono. No quise ser atrevido, ¿sabés? Pero pagaba dos pesos que te decían el mono. Sí, sí. Y bueno. Y bueno, encantamos. ¿Se hace cargo uno de la similitud, digamos? Totalmente. Bueno, un bicho inteligente, simpático, buena onda. Digamos, tres, cuatro días, cinco, sin lucir. Tres. Hasta tres te banco. Está, sí, mano. Mano. Viste, onda, fin de semana, relax y... Y arranca. Y volver al ruido. El domingo de noche volver al ruido. Totalmente. No es prenderse del caño de escape de algún auto. Totalmente. Gracias, maestro. Nos vemos. No, por acá con el poloniense de siempre o recién llegado. Hace diez años que no veníamos. Diez años. Prácticamente lo encontramos más o menos igual. Ya no está para... Porque me decía que hace diez años venía, venía a quedarse y ese tipo de cosas. Cuando era uno... No, no. Siempre veníamos de paso. Siempre de paso. No le dio nunca para venir a un fin de semana, tres, cuatro días. No, es un debe que tenemos ese. Sin luz, sin agua, sin capaz que a veces... Hay debe que es mejor mantenerlos así, ¿no? Punta cana, dice el bolso. Pero no fui... Qué tiempo saqué. Ah, ¿no fuiste? No, no, es regalo, es regalo, es regalo. Che, supongo que se están quedando acá en el polonio. No, nos estamos quedando en la pedrera. ¿No se animan al fin de semana, a los tres, cuatro días, a la vacación en el polonio? No, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué extrañas? Y no las comodidades, sino la luz, el agua. ¿Las comodidades? Sí, pero lo normal, lo normal. O sea que hasta tres días te bancás. Sí. Bien. A ver el resto. ¿Cuántos te bancás en el polonio? Y dos días, tres días también. Sí, sí. ¿Es esa? Sí. O sea, la medida de la barra es esta. Sí, yo ni un día. Olvídate. Pero no hay manera, contigo me interesa. ¿No te bancás nada? Nada. ¿Por qué esto? Mucha oscuridad, no me gusta. ¿No te gusta la oscuridad? ¿Soy dormí con la luz prendida? No. ¿De chica tuviste alguna pesadilla? ¿Eso querés tener miedo al cuco? No, pero ahora, por ejemplo, estamos quedando en Punta Rubia y estamos como un poquito alejadas de la zona y soy como muy obsesionada por cerrar los postigones, por las luces prendidas. ¿Cuántas veces preguntas si cerraron los postigones? La primera noche, 10, 15 veces. El verano que viene, el verano que viene, que venga con aquel. ¿De dónde son? Brasil. ¿Brasileros los cuatro? Los cuatro. No, estaban haciendo un ejercicio. Yoga. Yoga, yoga. El saludo al sol. ¿Saludando al sol? Sí, sí, sí. ¿Y están seguros que no fumaron nada? Sí, yo no. No, vos tampoco. No. ¿Saludando al sol? Sí, es un ejercicio de yoga. ¿Me enseñan? Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué haces? No. No, no, no. Me enseñan, me enseñan. Qué cortina, qué cortina, qué cortina. ¿Sí? ¿Sí? Capaz que nos juntamos de noche y saludamos a la luna. Capaz que ahí puedo. Automáticamente se durmieron las tres. ¿Siempre vienen al Polonio? No, primera vez que venimos al Polonio. ¿Y qué impresión se han llevado del Polonio? ¿Están quedándose? Sí, sí, sí. En el hostel. Mucha gente no banca por el tema de las faltas de las necesidades básicas, digamos. Sí, sí, está complicado. Pero a ustedes no les importa mucho. No, venís acá precisamente para eso, para desconectarte. Todo, Montevideo, todo el mundo al palo. Ya veo. Sí. Claro, desconectarte. Dejar el celular, ¿no? Ahí no se está. Gracias, Rubia, nos vemos. No les veo pinta de estar establecidos en el Polonio. Los veo más como toco y me voy, digamos, ¿no? Una cosa de... Me hago el multiloco, pero cinco o seis horas y arranco, ¿no? Sí, tal cual. Es un poco así. Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Estamos quedando en Punta Rubia. ¿El Polonio ya habían venido? El Polonio sí. Ahora hicimos la caminata de Balizas al Cabo. Qué divino cuando uno podía hacer esas cosas, ¿no? Cuando tenía la cédula, le permitía hacer esas cosas, cruzar el Cerro de la Buena Vista, caminar una horita y pico, ¿no? No, hicimos otra, hicimos otro camino. Dos horas y media, ¿cómo hicieron otro camino? Sí, porque habló... Se perdieron, digamos. No, no. Igual es complicado perderse, porque es pegarse al mar, digamos, y... Hicimos otro. Hicieron, no habían aprendido a escribir cuando ya querían hacer poemas, ¿no? Lo que pasa es que todos habíamos hecho varios años el de la playa. Pero en otro estado. Guarda Vida nos dijo que hiciéramos el del bosque y nos metimos por ahí. ¿Son uruguayos? Somos uruguayos. Igual cayeron incautos. La próxima vez pegadito al mar y siempre el mar como referencia. Más rápido y uno llega antes. Yo me estoy quedando acá y... Te estás quedando acá. Haciendo temporada. Haciendo temporada en el Polonio. Muy buena. Haciendo qué? Estoy ayudándome a mi hermano que tiene una parrilla frente al mar. La primera vez en el mundo, la parrilla del Polonio. Y te vas a quedar toda la temporada. Y le voy a quedar ayudarlo. Sí, le voy a ayudar. La familia ayuda, es lo que hacemos. ¿Le cobras aparte? No, no, no. Una mano de onda. No, de onda, de familia. Bien. Y ahora está cerrada la parrilla justo al mediodía. Me imaginé. Pueden pasar, está abierta, obvio. Ya veo cómo lo estás ayudando. Un chorro al pan, decíle un chorro al pan de parte de Isa. Encima todavía le manda a comer, sale. Una birra. Dice Isa que tengo pa' un chorri y una birra. Así obvio, ¿cómo no? Te vas a fundir a tu hermano antes que termine febrero. Nos vemos. Buen viaje. Capá, suerte. Gracias, igualmente. ¿Cómo la están pasando en el Polonia? Bien. ¿Bien? Bien, súper bien. ¿Linieron por el día o se están quedando? Solo por el día. Solo por el día. Es bonito y aparte viste que el tema de no tener luz, no tener agua, es como volver a... Al origen. Al origen, claro. Las necesidades básicas no están cubiertas del todo. Y el temita de la ducha, sí, ya es más complicado. Puede que sea un poco. Tampoco te estás haciendo mucho problema, por lo que veo. ¿No probás con el aerosol? No, estoy bien con el aerosol. Lo tuyo es la encremada, digamos. Y se van asistiendo unas a otras. Como corresponde. ¿Cómo? ¿No quieres asistir tú? Si te llevo a asistir yo, tenés que alojarme en Chile porque mi mujer me pega dos boleos en el tuje y me pone los bolsitos en la puerta. Lo lamento, no quiero problemas. ¿Para qué vamos a causar problemas diplomáticos? Por eso no hay ninguna necesidad más teniendo en cuenta. Hay un cruce de nacionalidades, mirá si se genera un problema político internacional. Muy bien, terminó esta recorrida playera por el Poloño. Dejamos la calavera con la certeza de que por lo menos acá hay muy poca gente establecida en el Poloño, digamos, por una vacación larga. Acá, acá se viene por el día. Por lo menos la mayoría vienen por el día. Eso sí, de todas partes, brasileros, chilenos, españoles, vienen a hacer playa al Poloño. ¿Por qué? Porque es un lugar maravilloso. Es el Parque Nacional del Cabo Poloño. Dejamos calavera y calavera no chillen.